Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie Microsoft AI y Machine Learning, bueno, Microsoft AI y hoy vamos a ver la integración de TensorFlow con la librería MLNet. Como bien sabéis, los que seguís el canal estoy haciendo una serie de vídeos sobre cómo trabajar con librerías de Machine Learning y Deep Learning utilizando el lenguaje CESAR. Hemos hecho vídeos sobre cómo trabajar o cómo crear modelos de clasificación de imágenes, NLP, cómo utilizar el Semantic Kernel y conectarnos con Transformers y a generativa en este caso. Y recientemente he empezado a hacer una serie de vídeos sobre esta librería que es de Microsoft MLNet, Machine Learning.net, que es un framework que nos, en principio, para poder resolver con .NET, también se puede, cuando digo con .NET, abarca dos lenguajes, en este caso uno es CSARP y el otro es FSARP, para poder resolver dentro del framework .NET los distintos problemas que normalmente se utiliza, que se resuelven con el, digamos, la inteligencia artificial, ya sea Supervised Learning, Unsupervised Learning, Learning Supervisado, Learning No Supervisado, luego también hay Computer Vision y Natural Language Processing, también hay temas de recomendación, máquinas de recomendación, lo que llamamos Recommendation Engine y algunas cosas más. No he visto IA generativa, lo que conocemos como generación de texto, generación de imágenes, generación de contenido con LLMs. Todo esto, hay ahora mismo una alternativa, hasta poco, como bien sabéis, había una predominancia, y sigue existiéndola, a pesar de que tengamos esta librería en lo que es el tema de usar Python, en todo el tema, especialmente de Machine Learning, de IA, especialmente cuando se trata de hacer aplicaciones que tengan, que se vayan a utilizar en entornos productivos, en entorno de modeling, si estás trabajando como Data Scientist, pues ha habido y sigue existiendo otros lenguajes como el R, que se ha podido utilizar en entorno, digamos, de laboratorio o para hacer modeling, pero cuando se intenta llevar una aplicación y crear un entorno, algo que funcione, un entorno productivo, pues hasta ahora, y de una forma prácticamente dominante, ha sido Python el lenguaje que se ha utilizado en toda la industria. Recientemente, puedo llegar a entender de que para, supongo que mirando a utilizarlo primero dentro de la plataforma Azure, Azure, Microsoft empezó a desarrollar de una forma bastante potente, toda la integración de librerías de Machine Learning con el CSARP y con, perdonad que había una interrupción, con CSARP y de hecho, pues ahí ahora mismo está en librería, que es ml.net, aunque lleva ya un tiempo, ahora mismo es bastante, el framework es bastante completo, prácticamente lo abarca todo lo que necesites y puedes desarrollar ahora mismo una aplicación de inteligencia artificial en CSARP. También está este otro lenguaje que, si os soy honesto, no lo conocía, FSARP, bueno, pues también se puede hacer en ese otro lenguaje. Hoy lo que vamos a ver es la integración con una de las librerías más famosas que hay en todo el tema de Deep Learning. Ha sido quizás durante unos años la librería favorita para todo tipo de creaciones con redes neuronales, aunque yo creo que hoy día se ha visto un poco desbancada por PyTorps, si no desbancada completamente. Pero bueno, durante un tiempo, Tensoflor, que es una librería de Machine Learning, que está desarrollada por Google, es gratuita, o sea, la podéis usar de forma gratuita, pues ha sido la librería que, bueno, como os digo, ha sido dominante. Luego se integró con Keras, que era un framework que al principio era independiente y que era muy usado por muchísima gente, entre ellos me incluyo, yo empecé con Keras, y luego Keras se integró en Tensoflor como una API de alto nivel que por debajo corre Tensoflor. No vamos a entrarnos en los detalles de Tensoflor, pero os digo, es una librería que es muy, muy usada en todo el mundo para crear aplicaciones, modelos, y bueno, tiene alrededor de ahí todo un ecosistema de librerías que, digamos, desde el data, para hacer data pre-processing, para hacer incluso streaming de data, tiene un montón de librerías alrededor que, digamos, facilitan todo el trabajo que hay que hacer con la red neuronal que creas con Tensoflor. Tensoflor está orientado a, o sea, es como, digamos, trabajar a bajo nivel cuando creas una red neuronal y luego tienes Keras, que es muy facilita, es una, bueno, facilita, a ver, me explico, es más fácil que Tensoflor, en mi opinión, y es una, digamos, una interfaz de alto nivel que te oculta mucho lo de los detalles de implementación que tienes que hacer cuando trabajas con Tensoflor. Con Tensoflor tienes que, es prácticamente como, a ver si una comparación que os podéis hacer es como trabajar con C++ o C++ sobre todo, y trabajar con Python. Entonces, cuando trabajas en C++ tienes que ocuparte de muchísimas cosas que no te tienes que ocupar cuando trabajas en Python. Haceros un poco así la idea, aunque no es exactamente igual, pero es una analogía que puede servir. Entonces, bueno, hemos hecho un primer vídeo ayer, creo que sí, ayer lo subí a YouTube, en el cual hablábamos, era una introducción a MLnet, MLnet, por debajo, por defecto, la librería funciona con Pythorx, no tienes que instalar una librería adicional para que te funcione con Pythorx. Pythorx, como os decía hace unos momentos, yo creo que se ha convertido hoy día en la más popular de las librerías de Deep Learning, y también tiene alrededor un montón de, tiene un ecosistema de librerías de ayuda que son parte de hoy día del framework que le hacen, bueno, la han hecho mucho más popular, creo yo, que Tensoflor. Si alguno no está de acuerdo, pues siempre puede poner un comentario, es más favorito. Yo la verdad que he trabajado con las dos, con Tensoflor, Keras, y con Pythorx, me quedo hoy día con Pythorx, quizás es porque las cosas que hago trabajo más con ella, no me voy a decantar por una o por otra. Es cierto que Pythorx es más Pythonic, si lo quieres decir de esa manera, se desarrolló con esa vista, quizás con la experiencia. Se desarrolló con ese criterio para hacer una interfaz más, digamos, Pythonic, que se llama, más era el estilo de Python. Dicen que Tensoflor no es tan Pythonic, que es más, digamos, pensando en la, digamos, con un mindset quizás más matemático o algo así, ¿no? Pero bueno, lo he dicho, estos son gustos, hay gente que está muy acostumbrada a trabajar con Tensoflor y no lo quites de ahí, lo mismo que con Keras y lo mismo con Pythorx. Yo os digo, yo he trabajado con las tres y hoy por hoy estoy trabajando prácticamente siempre con Pythorx, al final es bueno también quizás especializarse en una. No obstante, hoy vamos a ver este otro, esta otra integración que, bueno, ya os decía en el vídeo anterior, Tensoflor, digo, perdón, MLNet, pues, es prácticamente todo lo que estamos usando, los Machine Learning Engineers o Data Scientists o los Practitioners en Inteligencia Artificial en Python, pues prácticamente no os voy a decir que lo tiene todo porque yo creo que hay algunas cosas, algunas lagunas todavía, pero bueno, es muy, muy completa, ¿no? Entonces, he estado mirando un poco más en detalle, sigo sin encontrar nada para hacer Reinforcement Learning, tú puedes hacer Reinforcement Learning con Tensoflor, tiene sus propios agentes ya desarrollados, luego los agentes de OpenAI, para los que no lo sabéis, OpenAI empezó haciendo agentes de Reinforcement Learning, de hecho, yo lo conozco de ahí, ahora se han hecho famosísimos y multimillonarios por el tema del modelo del chat GPT, pero esta gente empezó haciendo agentes Reinforcement Learning hace 10 años y lo mismo, ellos en Python tienes la opción de hacer agentes, de hecho, esa opción de ahí hace muchísimo tiempo, por lo que he visto de la librería que implementa la interfaz, que es esta, es Sharp, TensorFlow.net, no está completa, pero digamos que se acerca bastante a todo. Al final, lo que han hecho es unos pindings a la librería original de TensorFlow, con lo cual, esto es un caperuzón, un graper hecho en .NET a la librería original que está, a su vez, desarrollada en C++, que es un poco lo mismo que está pasando en Python. Python tiene los bindings a TensorFlow, el original está diseñado en C++. Bueno, vamos a ver hoy un ejemplo, es un ejemplo muy sencillo de clasificación de imágenes, es la típica clasificación de imágenes con el dataset Imagenet, Imagenet, para que os hagáis una idea, este modelo, el Imagenet, y otros muchos más, están disponibles en las propias librerías, tanto en TensorFlow, en TensorFlow Hub, como en el Torch Hub, en el de PyTorch, en el de Torch, porque realmente el nombre Torch, en los dos Hubs, están disponibles todos estos modelos, de forma, digamos, te los descargas, te los descargas con los pesos originales y empiezas a trabajar con ellos, los puedes hacer, luego un fine tuning, cosa que hemos hecho ya en el canal, incluso con, bueno, lo hemos hecho con Python, si no recuerdo mal, no recuerdo haber hecho un fine tuning con el C Sharp, pero sí que lo hemos hecho con esto, bajarnos un modelo original de Imagenet y personalizarlo con nuestra propia data, lo mismo que hemos hecho con el LMES. Bueno, pues esto, directamente en la librería, en el SCI Sharp, TensorFlow.net, está ya integrado este modelo, el Imagenet, ¿no? Y entonces, bueno, el Imagenet, si no lo conocéis, es un modelo Computer Vision clasificado, o sea, entrenado con un dataset que tiene el mismo nombre que contiene mil categorías de imágenes. Y bueno, pues esta librería, una vez que instancias el Model Scorer, que es una de las clases, que es, como os comentaba ayer, esto es muy similar a estar trabajando con la librería MLip de Spark, la forma, la filosofía con la que han creado todas las clases, pues una vez que creas el Scorer, como lo veis aquí, el Model Scorer, ahora iremos a la definición de la clase y haces, y bueno, esto es de la clase que creamos, esto es una clase Custom. Pero una vez que llamas a hacer un, haces un feed y haces luego una, haces una inferencia de una serie de imágenes, que es las que vamos a ver, pues ya vais a ver y os veremos la parte de transformación y todo eso, que es lo que os comentaba en el vídeo anterior, que es muy, muy similar a la forma en la que se hace, bueno, muy similar, no idéntica, a la forma en la que se hace en Spark con la librería MLip. Ok, bueno, vamos a ver entonces el programa, como siempre, en esto, esto viene de toda la documentación que tenemos disponible en MLNet, he tenido que modificarlo porque había una serie de links con el .NET 2.1, creo que era, no funcionaba con el 8, yo he creado una aplicación que, una aplicación con .NET .8 y una aplicación de consola que trabaja con .NET .8 y he cargado las últimas librerías que están disponibles en Nougat a través del Package Manage Console. Entonces, esto, tal y como está, está con lo último que hay ahí y está funcionando sin ningún problema. He tenido que tocar muy poquito el código, sobre todo en la parte de pads que parece ser que lo que había en .NET 2.1 a lo de 8 no funciona igual, pero el resto queda igual, he tenido también que cambiar los pads para acceder a todos los assets, a las imágenes y a todo eso, pero nada, lo que está ahora mismo en la aplicación está funcionando y si la bajáis luego que lo subí al repositorio os funcionará si seguís las instrucciones. Como os digo, .NET .NET .8 .NET .8 .8 .8 .8 .8 y aplicación de consola estoy con un Windows 11 he instalado la versión de TensorFlow sin soporte GPU hay una versión con soporte GPU y otra sin soporte GPU la que esta versión a ver que creo que tengo por aquí los links del Nougat si no lo busco os pongo luego donde está la a ver este es el repositorio que os lo he puesto ahí tiene una serie de como veis aquí creo que están comparando si no me equivoco TensorFlow en Python con TensorFlow en .NET los que sois los que bueno yo trabajo en Python habitualmente pues bueno pues ya veis que se ha hecho a imagen y semejanza de lo que de lo que se hace en Python pero bueno lo he dicho tiene dos versiones una GPU y una CPU yo he instalado la CPU le podéis echar un vistazo al repositorio tenéis ahí las hay una como se llama hay una interfaz hay una librería que implementa la interfaz que eras y luego tienes bueno pues veis aquí para distintas opciones y como veis aquí con soporte GPU ya sea ya estés trabajando en Windows o estés trabajando en Linux y en principio pues bueno tenéis aquí una serie de ejemplos fenomenal en la web original si veis aquí bueno esto te pegas dos días hasta que hasta que navegas todo lo que hay por ahí bueno eso es otro tema vamos a aquí os dejo los links y estas son las librerías como os digo que tenía que instalado en esta aplicación importamos el 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 model scorer y bueno solo pues apuntamos a los paths donde tenemos pues por un lado los inputs que son las imágenes tenemos imágenes por un lado y luego tenemos toda la meta la metadata que son las en principio las las clases de del imágenes imágenes cuando veis aquí pues tendrá bueno 2001 porque supongo que tendrá un exacto que no se usa efectivamente y que os iba a decir más tenéis aquí supongo que este es el el que utiliza luego ah no está utilizando el txt luego tienes el el gráfico el graph que es un fiche este es el modelo y que más tenéis pues poco más si es que la verdad es que es tan sencillo utilizar esto que no hay mucho más las clases que vamos a utilizar donde está definido realmente se ha definido un modelo una clase para manejar el modelo en él tenemos una serie de objetos que están llamando a pues por un lado a a la librería que está embebida dentro del ml.net en esta librería pues como veis aquí en el en el main en nuestro program.cs pues estamos definiendo donde tenemos los tags el folder el modelo los labels y pues aquí creamos un objeto de esta clase le pasamos esos cuatro paths y luego creamos el contexto aquí creamos estos son las definiciones de imágenes son 224 x 224 luego se hace una estandarización con el min y luego sean en las esto ahora veremos para qué lo usa pero vamos luego utilizamos esto es el tensor de entrada la como cuál va a ser por dónde vamos a pasar el tensor de salida por un soft mat 2 que es una de las funciones de activación que tiene definidas el tensor floor cargamos el modelo y como veis aquí lo haz model data location market folder model location y hacemos perdonar que me que me como estamos aquí aquí vamos a llamar al al modelo creamos una nueva imagen una nueva instancia del del tf model score y llamado llamamos al al método score el método score que es lo que hace carga el modelo y llama a predict data using model predict data using model creo que tenemos aquí otro debemos de tener otra clase aquí un segundito efectivamente tenemos aquí la imagen un poquito más abajo predict data using model que carga pues las etiquetas carga la data y bueno pues lo que hace aquí es digamos calcular hacer la predicción de las imágenes que le vamos a pasar en un en un como está inspirando aquí toda toda la data que tenemos aquí en imágenes vamos a hacer una una producción o perdón una predicción y calcular la probabilidad y el y el o sea calcular la etiqueta y la probabilidad probabilidad y score para eso también estamos utilizando unas funciones que las tenemos aquí bueno aquí está el model helpers que son pues bueno todas las las funciones que necesitamos para para trabajar las etiquetas bueno esto es programación a fin de cuentas esto no tiene nada que ver con tensoflor es más bien con punto net y las herramientas de la consola para para estar trabajando desde la desde la línea de comandos escribir una ascensión escribir a la consola pulsar una una tecla para continuar y tal bueno luego aquí tenemos las dos estructuras una es para para que es una lista de 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 floats con todas las con todas las probabilidades por etiqueta como bien sabéis tenemos mil etiquetas pues el modelo va a producir una probabilidad por cada etiqueta que tenemos en el modelo así es como funciona un clasificador esto no hace falta tenerlo que explicar y luego tenemos las data structures que es una el para el input de entrada que es que tiene un pad y la etiqueta y luego el en esto pues tiene una un método que estamos leyendo todo de un fichero csv que es este que estamos pasando si no me equivoco aquí si el imágenes punto csv ups me he ido sin querer a ver donde estaba en el imágenes punto data y luego tenemos el tema de probabilidad que directamente eso tiene dos campos dos dos propiedades una es la la etiqueta y la otra la probabilidad de que sea esa etiqueta bien que es lo que va a hacer esto pues como os digo va a calcular las probabilidades cuando le pasamos cuando pasamos creamos una imagen se la pasamos al al predictor te va a calcular una probabilidad por cada una de las mil clases que tenemos dentro del con las que fue entrenado el el clasificador bien una vez que que pasamos a eso aquí la prediction engine que es la cuando estamos cargando el modelo esto lo que nos va a retornar es una prediction engine entonces la prediction engine esto es lo que os comentaba en su en el vídeo de ayer si os fijáis aquí arriba lo primero que hacemos es crear un contexto contexto de machine learning esto es muy similar al contexto de de Spark que os comentaba ayer luego dentro cargamos el fichero cargamos el fichero de data esto es crear data frame lo mismo que hacemos también en Spark y luego hacemos una serie de transformaciones en el ejemplo de ayer no había transformaciones pero aquí sí que las hay y aquí os viene vais a ver como por un lado tenemos la primera transformación que cargamos las imágenes en base y como veis aquí estamos utilizando cuando ya tenemos el image folder esto la llamamos llamamos a un método esto lo que nos va a hacer es crearnos el data frame perdón y añadir las imágenes al data frame lo perdón esto va a crearnos un 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 data frame exactamente y el esto nos lo va a colocar en lo que llaman en la en la etiqueta en en la columna input lo siguiente que haremos lo pasaremos una vez que cuando lees una imagen cuando el la pipeline el modelo lea una imagen la va a leer el disco del del path que viene en el en el en el data frame en el data frame que habéis leído en el data frame que habéis leído si si veis la estructura luego podéis abrir tiene donde está esto el data tiene un imagen un un path y luego tiene un label y luego tiene la clase read from csv si os vais luego aquí al model score lo que lo que va a hacer lo que está haciendo es tomar el imagen el image path y utilizando la la transformación load image va a tomar una imagen va a tomar esta imagen que tenemos que hay en este en este en el en el atributo path y la va a cargar en el en la columna input si no me equivoco mal dejadme ver otra vez el el helper un segundo aquí sencillamente lo que hace es leer y crear una crear un path para leer para leer la imagen luego si os vais a la siguiente línea hace una transformación entonces lo que vamos a hacer aquí es tomas como input input column la columna de salida output column name de la anterior transformación y haces otra operación en este caso como veis le estamos pasando la la dimensión y le estamos pasando al método resize image le vamos a pasar el path de entrada que es la columna input que que me la ha producido el paso anterior y el el la altura y la anchura de la imagen que queremos producir y esto se lo mandamos al método resize image el siguiente veis que estamos haciendo aquí otro append a la pipeline stradpilsets y esto lo que vamos a hacer es una vez que se ha hecho un resize de la imagen hacemos extraemos los píxeles de la imagen y los estandarizamos con el min de acuerdo y una vez que hacemos eso cargamos el modelo y con el con la siguiente línea que es esta de aquí y al final utilizando una vez que hayas cargado el modelo utilizas el método score tensor for model con que con la columna output column names que es esta que tienes aquí que es la que te ha producido el último paso de toda la transformación que ha seguido la imagen desde su lectura del disco hasta que ha pasado por la red redimensionamiento hasta su extracción a píxeles y luego esa imagen va a servir de input al modelo en donde que columna la columna con el nombre input y a donde la vas a pasar a la función softmat y lo que te salga lo vas a poner en la columna input en la columna input de nuevo luego esto aquí aquí lo único que has hecho ha sido definir lo que va a hacer como bien sabéis el SPAR trabaja con este el lazy programming y hasta que no llegas a una función donde donde se hace una transformación no se hace la transformación como tal y eso se produce aquí en el fit en el fitting y una vez que has hecho esto pues aquí haces el fitting y lo que está haciendo el fitting realmente pues es leer todas las imágenes y produciendo los y pasando las imágenes por el el softmat que te va a producir un vector de mil de mil posiciones con todos los logics producidos para cada una de las de las clases que tiene el modelo una vez hecho eso le le pasas el el modelo final la predicción en GIP va a ser el ML context model que contiene la data en conjunto con el o sea perdón le pasas el modelo y lo que te va a producir es de salida y mis imágenes data e imágenes prediction y esto lo devolvemos como prediction engine esto es lo que lo que vamos a tener aquí en el modelo de acuerdo y este modelo es el que estamos pasando aquí a la a la función prediction data using model al cual le vamos a pasar lo mismo data location images model to array o sea esta función de aquí al final la prediction data using model es la que nos va a hacer las predicciones al final de nuestra pipeline que es esta que tenemos aquí y esto como veis aquí por cada una de los ejemplos que tenemos en nuestro dataset de nuestro test data test data es lo que estamos leyendo de test location que es lo que nos viene en el pad en el image folder vamos a calcular una probabilidad que va a ser como veis aquí creas un nuevo image data y a ese image data le das tomas el sample esto es el dato que quieres mandar al modelo para que haga una predicción le pasas el pad le pasas el label y luego con el método que es best label en este lo que va a pasar en este caso aquí has hecho la predicción y aquí lo que vas a sacar con este modelo es la clase con la probabilidad más alta esto es el típico Rmax después de que una vez que has calculado los logics los pasas por la función softmax y ahí ya tienes todas las probabilidades reales y una vez que tienes todas las probabilidades sacas la probabilidad más alta con Rmax y la devuelves como la clase la clase que con la con la probabilidad que que se le asigna a esa etiqueta y como veis aquí se va a devolver la 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 bueno al principio parece un poco complejo pero yo lo digo no tiene absolutamente nada esto lo mismo que estamos haciendo aquí es lo que se suele hacer como os digo cuando se trabaja con una aplicación spar porque adivias sea como perdona que me repita pero es que es exactamente igual a lo que se hace con la librería de mllip exactamente igual y la forma de trabajar en veces de aquí están trabajando con con él con escritura en césar en el spa trabajamos o con escala o trabajamos con país par nunca he hecho nada en java que se puede hacer porque es muy parecido a hacerlo en escala pero bueno lo que se hace es exactamente todos estos pasos de transformaciones cuando se crea la página cuando se hace el fitting todo esto se hace igual lo único que aquí está cambiando es la nomenclatura como se escribe en esos casos escribimos en otro lenguaje pero al final el proceso el flujo de datos y todo es funciona exactamente igual bueno ahora lo vamos a ver funcionar esto lo que va a hacer los dicho vamos a pasarle todas estas imágenes por él por él por él por un por el predictor vamos a cargar un modelo por defecto no está no se ha hecho ningún fine tuning es el modelo con los pesos por defecto que proporciona el tenso flujas se carga el modelo se y se hace una predicción de cada uno de esos modelos y te va a dar una etiqueta y te va va a dar un score lo vamos a ver ahora tardamos un segundito bueno como veis aquí aquí ha leído el modelo vamos a escalar un poquito el modelo como os dice aquí ya lo tenéis el modelo aquí este es el modelo original digamos en formato tenso flor donde están las imágenes las imágenes en input imágenes donde está el fichero de training tags csv y los default parameters que se van a utilizar para hacer el esto si los que estáis acostumbrados a trabajar con tenso flor yo creo que a muchos de vosotros estos os resultará familiar porque es exactamente lo mismo que te pasa cuando cargas el tenso flor en python te suele cuando depende de qué tipo de cpu tienes de qué tipo de sistema operativo estás trabajando pues te salen unos warnings de que no está preparado para determinadas cosas sorry i had an interaction again well as i said for those that are familiar with tensor flor they are really familiar with these messages but that is not really important this means that the the model is loaded in in this case of the cpu and then on we enter on the classification as you can see here we have the image folder the training this is all the helpers that we had around the 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 tensor for class the this class that we have created tensor for model scorer class and you can see here now we go one by one and then we produce the the image broccoli gpg is labeled as broccoli is predicted as broccoli here you have the probability here is quite interesting this case that is the coffee pot for gpg and then on well a coffee pot for you can open it and you can see here well if they say this is predicted like a pitcher it can be a pitcher as well a very strange pitcher but it can be so it's not that wrong it's a we probably we compare with the other coffee pots yeah this is a little bit strange yeah and it can become the and then it can become like a the and I don't know it can become confused with no I don't know if I was talking about in English . I don't know it can be confused with a with one might have tested. Well, no, I don't know if I was talking in English, sorry if I was talking about English, I spent that in I will repeat what I was saying here that for those who work with Python these messages are normal. y bueno como os digo aquí veis aquí que está ha cargado ya esta es la parte carga del modelo y aquí estamos clasificando las imágenes de la librería es el imagen el pad de la imagen la etiqueta de la imagen la etiqueta que nos ha predecido el modelo y la probabilidad que hay un ejemplo un poco curioso que es el de cada predicho una cafetera con una el pitcher es este contenedor donde pones agua y lo sirves como una una jarra de agua no y pero bueno pues la confusión no es tan no es tan grave esto pues ya veis que tiene una forma un poco extraña yo tampoco diría pero bueno si tiene una forma de tetera o de tetera o de cafetera yo no diría tampoco es una cafetera y bueno pues eso es todo simplemente como veis es bastante sencillo trabajar vamos a terminar el proceso es bastante sencillo trabajar con con la librería ml.net la verdad que estoy honestamente bastante impresionado con el con el esto para la gente que bueno en mi caso llevamos años trabajando con estas librerías ver que esto está tan tan sencillo en punto net también os voy a decir que ahora está muy sencillo de paeson y pero vamos que esta gente ha hecho aquí un trabajo para bastante bastante bueno sobre todo yo creo que la gente que que domináis más que yo el yo no lo domino en absoluto el punto net yo estoy empezando con él pues esto va a resultar si para mí que que veo el tema del machine learning el tema de la programación es un poco digamos en mi caso secundario pero viendo lo que hacen estas clases y lo sencillo que es usar una librería como tenso flor vamos hace años era una locura era hasta que llegabas a era como digo es la 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 asimilación es c plus plus y python o un lenguaje incluso de más alto nivel o sea tenías que hacer un trabajo exhausto el haber utilizado una pro usa que se utiliza en spar que está también bastante bien pensado pues hace que esto sea muy sencillo de utilizar no creas una paix line en la paix line se hacen todas las transformaciones y una vez que tienes la paix line se hace el fit in y y esto lo que te hace es crearte todo una como se hace en spar una mega estructura que luego una vez que llamas a una digamos aún a una función que es realmente la que hace las transformaciones es cuando se produce la fiesta como como podemos decir no pero vamos lo os digo para mí el el tema está muy muy bien hecho hay que reconocer que y que como os comentaba al principio del vídeo que por lo que estoy viendo microsoft está poniendo muchísimo esfuerzo en todo esto en la en la en la en la en el punto net en tener alterna unas alternativas viables que como se decía también en vídeos anteriores todavía no lo son porque faltan cosas no alrededor de las librerías toda la parafernalia todo lo que tenemos en python pues yo creo que todavía no está hay algunas cosas que faltan no en en punto net pero vamos llegará y llegará pronto es no no va a tardar muy bien eso es todo espero que os haya gustado y como siempre os digo ahora subiré todo este material al canal al repositorio perdón nos pondré un link en el canal para que lo que lo podáis bajar y lo podáis usar en vuestro entorno local si tenéis algún problema escribir y en los comentarios del canal del vídeo y ya y ya os y ya os ha intentaré ayudar con lo que sea gracias por ver el vídeo hasta este punto y como os digo si os ha gustado si os ha sido de interés y todas esas cosas pues ya sabéis darle un like suscribiros si no estáis suscritos y compartir y hacer comentarios y todas esas cosas para ayudarme a crecer en youtube venga un saludo hasta pronto